¿Cómo se genera una desviación del concepto de importancia? La primera desviación completamente grave es que la importancia sobre el grupo humano obligatoriamente se gana, no se otorga. Para empezar, ¿sí me voy explicando? Entonces, claro, a ver, voy a ser importante para mi familia, si voy a ser importante, esa importancia se gana, no tiene por qué otorgarme la importancia a mi pareja cuando no soy alguien que luche por sí mismo, por su cultura, por su economía, por su estética, ¿sí me explico? Entonces, por su amabilidad, por ser un sufijo ble, amable. Entonces, recordemos que el sufijo ble significa, si yo digo que el agua es potable, ¿qué significa, compañera? ¿Potable? ¿Qué significa? ¿Eh? ¿Que se puede beber? Ok, eso es potable, que se puede beber. Bien, si es comestible, ¿qué significa? ¿Que se puede comer? Perfecto. Entonces, si dices, esa persona es amable, ¿qué significa? Que se le puede amar por su forma de ser. ¿Estamos claros? Nada más que hoy amable creen que es al revés. Amable es, ay, dice por favor y gracias, pase usted después de usted. ¿Qué amable? No, eso será que cortés, que educado, amable es a quien se le puede amar porque no tiene brotes de ira, de rencor, porque no es envidioso, porque no tiene sentimientos negativos, en pocas palabras, ¿estamos? Entonces, una persona amable. Pero si no eres una persona amable, ¿cómo quieres ser importante para un determinado grupo? Ojo, aquí quiero limpiar una cosa que se desprende de ser importante. Dos cosas mejor. Vamos a de una vez entrarle a dos piezas. Una, una. Ser importante no tiene que ver con ser una persona dependiente de eso. No puedes ser dependiente emocional de ser importante. Es decir, el ser importante es algo que no se busca, es algo que no se persigue, es algo que no te afanas por serlo. En el momento que buscas ser importante, caes en el asqueroso. Y muy fastidioso afán de protagonismo. O sea, la desviación del concepto importancia se va a convertir en el afán de protagonismo.